¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Reciébil Código Verónica! Seguimos donde la habíamos dejado, acabamos de llegar con Claire a la Antártida. Hostia, dos caminos por aquí. A ver, vamos bien de balas, ¿eh? El tirán nos ha dejado finito de Córdoba. Madre mía. Mapa. Podemos bajar. Podemos entrar por esas dos puertas. En alguna hora para guardar. Y de vida. Nos ha dejado finito de Córdoba y de vida. Combinar. Combinar. Esto con esto. Esto combinamos con esto. ¿Qué le vamos a hacer? Y vamos con la pistola. Buah, tío. Nos ha dejado tiratando el tirán este. A ver, ¿qué hay por aquí? Espero que no haya mucho gelo, ¿eh? Guau, sí, mira. Mapa. De la zona. Una puerta que se abre por la... ...izquierda. ¿Estará vigilada? Ah, vale. Estará abajo los zombies. Sí, pero aquí sí que hay uno. Mira, 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 mira. Jo, 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 jo. Esto es lo que buscábamos, algo de balas. Porque estamos jodidos, jodidos. Mira, he visto otra cajita atrás. Combinar. Necesito un munición, tío. Jodidos, jodidos. La vida ahora mismo me preocupa bastante menos que... Yo el va azul. Esto es que nos van a envenenar ya mismo, ¿no? El va verde. Vamos a combinarlo. Para ahorrar huecos. Encontramos una roja ya, estupendo. Máquina para metal con un filo cortante de diamante. Esto es para trabajar algún metal o algo. Vale. Pues buscaremos. Y para abrir... Ah, mira, aquí hay un esto de tinta. Tenemos mucha ya. La vamos a dejar ahí. Y para abrir esta puerta que necesitamos. Que el tío la tire, ¿no? Inexplicable que no me ponga... Le dé a la puerta la acción y no me ponga que requiere la cerradura. Hacemos guanzúa. ¿Qué hay por aquí? Una puerta cerrada, sí, ya habíamos visto el mapa. Bueno, aquí tendremos más puzzles. Una zona amplia. Y preparada para dar vueltas. Y vueltas. Por aquí nada. De momento. Puerta pequeña. Por favor, no me... No, algo fuerte no. Algo fuerte aún no. No tengo munición. Es que me gustaría pegarle un pisotón. Sé que se va a levantar. A mí no me engañan. Encima hay más de uno. ¿Esto qué es un mapa de la zona? No tengo munición para todos. Bueno, sí, tengo el lanzo de granadas. Si se juntan, de un balazo me puedo llevar unos cuantos. Pero es una lástima. Acá está. Algo más de balas. ¡Uf! Esto sí que... Eso sí que es bueno. Mira, muestra munición ahí. Yo es que me guardaría las flechas, ¿eh? Explosivas. Son más rápidas. Más alcance. Son más tontos. ¿En serio? El ácido no vale ni nada, tío. ¡Venga, va! Bueno, no debemos lanzar. Bueno, tenemos en la mochila hemos guardado una lanza granadas pero normal. O sea, me parece más bueno que las lanza granadas de ácido. De balas de ácido. Es increíble porque en el Resident Evil 2 y en el Resident Evil 1 el de ácido estaba muy bien. Sin embargo, en este los veo débiles. El de fuego es muy bueno. He sido un trabajador. Cuando empecé a trabajar para Umbrella pensé que podría disfrutar de la vida sin preocupaciones como empleado de esta gran multinacional. Hostia, muy largo, ¿eh? Le dais pausa y lo leéis. Parece una prisión. El trabajo es muy duro y no tiene nada de entretenido. Prefiero estar muerto. Sí, sí, muy largo. Al Alfredo es un negrero. La gente le llama Nosferatu y le tiene mucho miedo. Dicen que hay un hombre encerrado hace más de 10 años en una celda en los sótaros. La gente le llama Nosferatu y lo tiene mucho miedo. Si la historia si lo vais leyendo está bastante chulo entretenido. Sí, sí. No, si hay balas de pistola hay un montón. No hay nada más. Voy a algo ahí con un ajedrez. Esto es el mapa de la zona, ¿no? Vale, tengo el mapa de la base de la Antártida. A ver. Sorpréndeme. ¿Qué de grande era esto? No me acuerdo. Vale, peso 1. Bueno, me dan el peso 1. Abre esa puerta. No he probado porque no podía abrir esa puerta. Sí, sé. He visto que había una tinta, lo sé. No la necesito ahora mismo. Esta sala no me parece a mí que tengamos que volver más. Con lo cual la descartamos directamente. Pim, pam. Pa' abajo. Es posible que el asesino haya sido un monstruo. No, ha sido. Es humano. Ay, madre. Esto, ¿qué color es? Y ahora el brazo malo. Estoy aquí revisando el mapa. Vale, esta puerta grande se abre. Pero antes de esta hay otra sala. Bueno, es una zona segura esto. Teoría. No, no. No, no. ¿Qué es ese arroyo? Parece que por aquí se arrastró el arroyo, vale, está cerrado, pues tenemos una gantua, no podemos abrir, hay un hueco de, vale, esto es un emblema de una alabarda, vale, pues podemos grabar aquí. B, Antártida. Vamos a ver ese sonido que se escucha. ¿Qué narices? Una rota. Un emblem. La carta mayordomo. Perdóname por anunciarle mi partida inmediata mediante esta carta. Oh. Esto pausa el mayordomo. Scott Harmon. ¿Hay un interruptor? Vale, pues vamos a tener que buscar electricidad primero. No es nada más, ¿no? Esa caja de puros, tío, parece que sea un objeto. No, no quiero grabar nada. Pues mira, con papel. Lo que menos parecía, mi padre Edward descubrió el virus madre en colaboración con Lord Spencer, de la mansión de Luna. Su padre murió dejando el proyecto a medio. Su padre murió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, vale, que estoy en naranja igualmente. Le he cagado. Es por abajo la puerta grande. Por eliminación, claro. Tengo que agarrarme esa polilla. ¿Cuántas hay, tío? No se hace falta vida. ¿La pregunta es más envenenado? Sí, veneno. ¿Qué? Bueno. ¿No caís? Sí, sí. Esto no es militar, tío. Me cago en la leche. Pensaréis que nos dan muchas balas en el juego. Sí, las narices, ya veis que no. Son bopes... No son zombies, son bopes ponjas. Vale, estupendo. Me he metido por un callejón, se he salido. Son lentos, pero cuando están a pocos metros los tíos aceleran, los cabroncetes. A ver, salados. Tengo unas escaleras que están... La puerta está cerrada, vale. Perdón. Cerrada. O sea, tengo que tirar... Hay dos puertas más para adelante. Una a la izquierda y otra a la derecha. Me interesaría ir a la de más lejos primero. O sea, que habrá que hacer limpieza. Más aquí. O sea, si pasamos. Eh, yo no estoy apuntando a este, no estoy apuntando a este. ¿A quién te va a hacer yo? ¿Te crees? A ver qué hay aquí dentro. ¿Esto qué es? No, pero ahora tenemos que poner un tricidado. ¿Y esto? ¿Y esto es una caja que pone BOW? Calificado, tío, clasificado. Ve a pon. Vamos para allá. Había una cosa ahí brillando un maletín, me parece que era. Me cago. ¿Cómo vamos de balas? Ya no las hemos fumado, tío. Ya no las hemos fumado, tío. Y hay otro más. Escucho los pasos. No pensaba que estabas tan cerca. Ya no sé, la cámara de la pacotilla. Ahora. Ya hay otro. Madre mía. No tiene obreros aquí en Antártida. Oye, hay otro más. Coge la llave de la sala de las minas. No la hemos visto. Coge la llave de 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 la llave. Hostia, es increíble. ¡Qué fecha! ¡Flechas! Mis iracos. Sí, sé que te vas a levantar. Estás ahí para eso. Los explosivos están puestos, pero no hay detonador. Vale, y esto no sé lo que es. Detonador. Y no nos dan munición, ¿eh? Cuatro zombies por el camino. ¿Qué pretendían? Que los quebáramos todo. ¿Qué? Aquí hay una puerta. Pero no ves en el mapa. Ah, claro. Es la puerta que está abierta. Bueno, pues vamos al lado contrario. Si no, nos dejan subir aquí, claro. Tenemos que poner electricidad. Que no la hemos encontrado. Tenemos una llave de las minas. Tampoco la hemos visto. Ya tenemos munición. ¡Qué maravilla! Como buen survival horror. Y eso que una de las primeras salas que encuentras aquí está ya en el buen tiempo, claro. O te ponen un montón de enemigos, pues te la fumas. Esta sería la puerta. Me ha gustado esta puerta, ¿eh? Si hubiera una máscara de gas y hay un escape de gas. Se ha hecho unos pasos, tío. ¿Y qué hago hay arañas? No tenemos vida. No sé lo que quitan. Me van a envenenar. Y es que... Y además es que nos interesa ir ahí. Porque hay dos puertas que no hemos mirado rojas. Que a lo mejor... Mira, ya podemos abrir la de la escalera. ¿Irido del piso de arriba? No. La de arriba aún no. Pero esta sí sale en verde. Dos arañas ahí, tío. Esa es la llave de las minas. Has usado la llave de las minas. No volverás a necesitarla. Vale, desecharse. Sí. Hay que ir mirando el mapa. No, no, no me acuerdo mucho de esta, de la tártida. Mucho, me recolo bien poco. Oh, vamos, una sala bastante amplia ahora. Y hay unas escaleras, ¿eh? En el otro lado. No sé si van para arriba o para abajo, pero hay unas escaleras. ¿Qué está por aquí? No sé. No sé. Hay un agujero con la forma octagonal. Gas venoso cerrar en caso de emergencia. Madre mía. Está lleno de veneno esto. Y baja. Y baja. ¿Y cómo se sube ahí encima? Bueno. Aquí hay un trozo de escalera rota. Se le dará la vuelta, seguro que es por aquí. Malo, es que es una zona muy amplia y no tenemos munición. Perro. Bueno, perro. Ahí la madre, yo lo voy a ir. ¡Míralo! ¿Por qué no le da? Es mi pregunta al millón. Muerto. Malditas flechas no le daban, tío. Pasa nada. Estamos probando. A ver, conocemos un poco más el camino. Bueno, este ya lo hemos leído antes. Igual que este. Que no me deja. Ahora que vamos a probar, va a ser el tema de las arañas, la zona de las arañas. Ah, que tengo. Estoy envenenado, sí. Como antes, igual. Es que es duro, tío. ¿Cómo puedo seguir envenenado si me acabo de tomar una poción? Es increíble, no puede ser. Que esté envenenado. Esta es una planta azul y está en la salida. Ay, la madre que la parió. Polilla de... Uno, dos, tres, yo me calmaré, todos lo veréis. Estoy envenenado. Y no puedo coger la planta. Alucino, tío. Quita, ya me tenéis salto. Vamos a tomar munición. Si no se mueren, tío. Vamos a morir otra vez porque estamos envenenados. Vamos a tomar munición. Vamos a tomar munición. Tengo la de las arañas. Buscamos entender electricidad también. Tío, a ver, un vago trabaja. Autopuesto Con dos narices Me meto aquí Has osado Ah, pues no, esto me he equivocado, la de las arañas es la otra sala La de abajo Aquí la de Bo Y nos ha muerto con una... Es increíble, le hemos roto la parte de atrás y no se muere con el lanzagranadas Bueno, ahora en serio Voy a coger este libro luego Sí, cuando haya luz le podremos dar al botón también No, ni se muerto Se quiere Se va a estar la Pues no estoy envenenado Qué santa suerte he tenido ¿Que ahora estoy envenenado? Es una cosa muy rara Es una cosa muy rara No sé por qué he terminado envenenado Tiene que estar envenenado antes, no ahora Sí, he envenenado Es por la zona o algo, tío Estamos envenenados, yo quiero ver lo que hay aquí Y ahora que tengo munición, voy a aprovecharlo ¡Qué fuerte estás! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ando ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí hay un botón Sí, electricidad Ahora, macho Vale, a todo esto tenemos electricidad No hay más puertas por aquí Aparte del piso de arriba Que me falta una escalera para subir Ya me diréis como subo Una caja No, aquí no se sube Es un generador, le hemos dado electricidad Se sube por otro lado No creo que se suba por aquí No tiene pinta Parece que se vaya por la zona de las arañas Vale, tenemos electricidad ¿Qué podríamos hacer aquí con la electricidad? Aparte de la zona de la taquilla ¿Dónde hemos grabado? Es que me debería cargar esas arañas Esas malditas arañas No lo hago No lo hago ¡Vamos! ¿Me deus agradar a las caos? ¡Vamos! 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 ¡Venimos aquí! Es que no se donde para el... ...de las cosas que van cayendo! Veo que dan vueltas Wow, wow Estaban fabricando armas biológicas, evidentemente A ver, de una en una 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 Son muy duras Son muy duras ... 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 de pistola ahora tenemos un número más Estoy envenenado, no lo sabía Bueno, sabemos donde hay más hierba verde y hierba azul, no hay problema Estoy envenenado, me cago el... Pero no es normal esto, el veneno en este juego no es normal Me cago en las polillas Bueno, voy a grabar aquí, me están tocando las narices con el veneno Pero antes voy a abrir ahí Sí, sí, Rey de Telemín Mira la barra Una esfera, tú Maceta Bueno, pues vamos a grabar y acabaremos aquí esta parte Tengo que tirar la barra Es un símbolo más pequeño, no es ese pedazo de la barra que lo tiene ahí mantenido el bicho Pues sí, vamos a cambiarlo Vamos a grabar porque es que estamos envenenados otra vez Me da un coraje No sé por qué Mira, yo aquí he visto una planta en el suelo Pues nada chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido No os voy a comentar el like Y nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí, hasta luego Deu No os voy a comentar el like